Génesis 37 Mientras tanto Jacob estaba instalado en el territorio donde su padre había residido como extranjero, en la tierra de Canaam. Esta es la historia de Jacob. La historia de José La historia de José se distingue considerablemente de los relatos anteriores. La narración tiene ahora una trama mucho más compleja y elaborada. Ya no está compuesta de escenas breves, más o menos independientes unas de otras, sino que presenta una sucesión dramática. Cada nuevo episodio presupone todas las etapas anteriores y prepara el desenlace final. Además hay una mayor variedad de personajes y situaciones que manifiestan una notable maestría en el arte de narrar. El relato tiene como protagonista a José, el primer hijo de Raquel, y el preferido de su padre Jacob. Víctima de la envidia de sus hermanos es llevado de Canaam a Egipto, pero Dios está con él cuando es vendido como esclavo y acusado injustamente, y lo eleva a la más alta dignidad, para que pueda salvar un día a toda su familia asediada por el hambre. De esta manera, el Señor va preparando secretamente el nacimiento de su pueblo elegido. Con la llegada de Jacob y sus hijos a Egipto, se cierra la etapa de la historia patriarcal, que sirve de preludio a la epopeya del éxodo. José es presentado como el ideal del hombre sabio y prudente, y toda su vida encierra una lección de sabiduría. Aquí no hay intervenciones espectaculares del Señor. José no habla familiarmente con Dios como lo habían hecho Abraham, Isaac y Jacob. Tampoco recibe una nueva revelación o una confirmación de la promesa divina. Pero Dios está presente en cada acontecimiento, y sabe valerse de los pecados de los hombres para el bien de sus elegidos, como lo expresa claramente el mismo José al final del relato. Los sueños de José José tenía diecisiete años, y apacentaba el rebaño, ayudando a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpá, las mujeres de su padre. En cierta ocasión refirió a Jacob lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Una vez José tuvo un sueño, y lo contó a sus hermanos. Oigan el sueño que tuve, les dijo. Nosotros estábamos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que las de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía, y se inclinaban ante ella. Sus hermanos le preguntaron, ¿Acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenerlos bajo tu dominio? Y lo odiaron más todavía, por lo que contaba acerca de sus sueños. Después tuvo otro sueño, y también lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y once estrellas se postraban delante de mí. Pero cuando se lo contó a su padre, éste lo reprendió diciéndole, ¿Qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos, vendremos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todas estas cosas. José atacado por sus hermanos Un día, sus hermanos habían ido hasta Siquén, para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José, Tus hermanos están con el rebaño en Siquén, quiero que vayas a verlos. Está bien, respondió él. Su padre añadió, Ve a ver cómo les va a tus hermanos y al rebaño, y tráeme noticias. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró dando vueltas por el campo y le preguntó, ¿Qué estás buscando? Él le respondió, Busco a mis hermanos, ¿puedes decirme dónde están apacentando el rebaño? Se han ido de aquí, repuso el hombre, porque les oí decir, Vamos a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos, y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos, y antes que se acercara, ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo, No atentemos contra su vida, y agregó, No derramen sangre, Arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, su intención era librarlo de sus manos, y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. José llevado a Egipto De pronto, alzaron la vista y divisaron una caravana de ismailitas que venían de Galahad, transportando en sus camellos una carga de goma, traga, canto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismailitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismailitas por veinte monedas de plata, y José fue llevado a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y se dio cuenta que José había desaparecido, desgarró su ropa, y regresando a donde estaban sus hermanos, dijo, el muchacho ha desaparecido, ¿dónde iré yo ahora? Entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito, y empaparon la túnica con sangre. Después enviaron a su padre la túnica de mangas largas junto con este mensaje. Hemos encontrado esto. Fíjate bien si es la túnica de tu hijo o no. Este al reconocerla exclamó, es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje lo ha devorado. José ha sido presa de las fieras. Jacob desgarró sus vestiduras, se vistió de luto, y estuvo mucho tiempo de duelo por su hijo. Sus hijos y sus hijas venían a consolarlo, pero él rehusaba todo consuelo diciendo, no, voy a bajar enlutado a donde está mi hijo, a la morada de los muertos, y continuaba lamentándose. Pero entretanto, en Egipto, los madianitas lo habían vendido a Putifar, un funcionario del faraón capitán de guardias.